Piscina, dos vainas, estas. Hay muchos puffs de estos, un montón. Esta es mi habitación. Tengo dos camas, no sé por qué. La ropa dispuesta, la teoria que no falte. La casa es pequeña, pero está en medio de todo el follón. Está esto aquí, con la casa, tal. La cocina está como abierta. Aquí está esta tarima flotante de la piscina. Acá llega la primera moto. ¿Papá, comes la moto? Está muy bien. Es una N-MAX, N-MAX 155, que es la primera d'aquí, de Asia. Está súper chula. Está chula, chula. En un momento, se ha hecho muy oscuro. Parece que va a llover. Bueno, ha llegado el momento. El Sunset. Estamos abajo, en el sur, al oeste. Muy bonito. Una playa de surferos muy plana, muy larga. Y bueno, muy chula. Increíble. Estamos en el bosque de los monos. Se ve que los monos estos son los calientes y si te cogen algo, antes ha cogido alguna chica una mierda, se la ha robado, la ha arrancado y se la queda y se ha ido corriendo. ¿Pide el selfie con mono? ¡Qué fila puta! A ver si esta noche hay un poco de baile. A ver qué tal. Chavales, Jerry, me acaba de recordar que tengo que hacer videoblogs. Voy tope de borracho. Hemos ido a una discoteca que estaba en la puerta de la playa. Súper chula, súper chula. Voy un poco subada, pero voy guapa igual. Bueno, hoy hemos venido al mercado de los pescados. Hay mucho atún, bogavantes, árboles. Yo estoy buscando aquí un sabonete, a ver si me puedo comer a tope, asiático. Es así. Hay de todo. Y cheflos, y cheflos. Bueno, no encuentro el atún, pero lo encontraré. El pescadillo que hemos comprado, ahora lo vamos a comer en un sitio en el que lo compras ahí y te lo hacen aquí. El pescado ha llegado. Te lo hacen ahí, viene aquí, y esta te cobra agua y vasos y piernas. ¿Qué da, pa? Muy bueno pintar. Vamos a la playa hoy. Playa así chula, Sierra Blanca. Será por aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos en el segundo lugar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chavalotes, piscina, resort, música, sofás, puesta de sol, billetes, en general billetes. Estamos en la roca más turística de barco. Iris, 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 la roca, iris, 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 y la roca. No se puede subir a la roca. Fracaso. Hay mucho baile aquí. Hay mucho, mucho baile. Sí, mirad. Y esto va, pero... Todo, todo, todo. Hola, estoy bien. ¿Puedo venir? Estoy de Barcelona. ¿Barcelona? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? No. 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 El cascadón del 15 Vale, hemos subido al mejor templo de todos La pantalla por ahí Dos horas de cola para hacer la fotillo Dos horas de cola, pero vale Me he puesto un pareo jalo Y ese mar de ahí me ha baltizado con papel Pero bien, mirad Me acaban de echar la bronca en los pokés Muy alto, muy bonito, mucha nube, mucha montaña volcán Muy bien, muy bien 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 We were dancing in the sun Now those were the days Before you had to go away Next to me Next to me Next to me Oh Lord Nos hemos ido un par de días al norte A la izquierda Notice Es ha puesto el hombre A la izquierda No 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 mesh Es una Un Una Un Una Una Un They can call me whatever they want, call me crazy You can call me whatever you want, but that won't change me I just don't care what the world says, I'm gonna make it They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Crazy, crazy, crazy Crazy, crazy, crazy Today we are on a boat again, we are going to another island There is a volcano there This island is next to Bali It's the second trip outside of Bali This island is called Moisés I will leave it here Water very blue, little clouds, very nice Very good They can call me whatever they want, call me crazy You can call me whatever you want But that won't change me I just don't care what the world says I'm gonna make it They can call me whatever they want So what if I am crazy? Crazy 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 Nos vamos ya de Lembongan y volvemos a Barça, queda ya dos días solo. Aquí acaba el viaje, 18 días, muy chulos, muy guay, Bali, mucho verde, mucha naturaleza, mucha playa, mucha cascada, mucha moto, ya lo habréis visto, me tengo que hacer la maleta ahora. Y bueno, he traído regalos a algunos. Bueno, aquí acaba el vídeo. Al final estaba con la hoz un poco cansada, porque estaba hecho vuelvo, pero un viaje chulísimo. Y bueno, espero que os haya gustado el vlog. Y si hay alguno más, pues ya, ya lo subiré. Dale like y te suscribimos. ¡Suscríbete al canal!